Gracias. Adiós, don. Mira, 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 mira. ¿Viste? Ahora te voy a decir una cosa. Sergio Berni, que si no está viendo el programa, alguien se lo va a apuntar. No, doctor, andaba por Cali Ló los últimos días. Andaba por Cali Ló. Abogado. Parece que anda viendo tubos. El tipo está súper en la... Mallita, no zunga, pero mallita al cuerpo. Sí, pero había bajado como 15 euros. Lo vi en la campaña del año pasado. Ahora, por esto no lo premiamos. No, eso es un poco de subida. Por la zunga, por Cali Ló, por esta broncea. Eso no. Acá premio no es. Bien. Muy bien. ¿Por qué le damos la medalla a Sergio Berni, que es el exsecretario de Seguridad? Yo diría... ¿Por qué? Porque desde el lugar en que está o que siempre estuvo... Kirchnerismo. Sí. ¿Quién es coraje? Por un par de cosas que hizo. Berni era kirchnerista antes que Kirchner fuese gobernado de Santa Cruz. Porque estaba con ellos desde... Sí, después se dio en cuenta. No sé. ¿Ah? Bien. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tuvo coraje esta vez? A ver. Tuvo dos participaciones públicas. En la primera, respaldó... No habló de la entrevista de Macri con el policía Chocobar. Sí. Pero dijo, está muy bien que el Estado respalde a sus fuerzas policiales y a sus fuerzas de seguridad. Bueno, fue secretario de Seguridad, ¿eh? Es un mensaje que le llega directamente a... Cristina. Cristina por un lado y a Patricia Buller por otro. Y a Patricia Buller por otro. Y... Y en las últimas horas, él es abogado también. Sí. Abogado, médico. Sí. Tiene cinturón algo, no me acuerdo. Sí, sí. ¿Cuál cinturón es? Campeón de karate. Y coronel médico. No, sí la tiene, ¿eh? No, el tipo tiene... Bien, él dijo que la verdad que en su carácter de abogado no terminaba de comprender nunca al doctor Raúl Zaffaroni, al numen del pensamiento garantista del kirchnerismo. Digo, es verano, tampoco vamos a PT. Es lo que hay. Pero a algunos amigos kirchneristas de Berni le deben estar llamando el teléfono diciéndole a Cristina mirá lo que dijo Berni, porque por ahí a él no se animan a decírselo. No, no, no. Por eso lo cuentan a Cristina. No, por eso va en helicóptero. Medalla de oro para Berni porque se la jugó, se animó, hay que ver cómo le termina yendo. Viene la de plomo, a ver. ¿A quién? ¿Y a quién viene? ¡Oh! Sí, pero esto es un amigo. Me dijeron que en este momento está detrás de un médano con una vela. Es un amigo. Sergio Bernal. El ministro de... Ministro de Ambiente. Vos decís que está en Chapadmalar, con el presidente y el resto de los ministros. Sí, claro. Entonces tan mal no le va, está ya... No, está, está. ¿Por qué le damos medalla de plomo si está con el resto del gabinete? No, pero pobre... No, pero Berman, a ver, incluso en los últimos días estuvo, está presentando un proyecto para modificación a la ley de bosques y cosas. Genial. Pero... ¿Pero por qué le damos plomo? Bueno, le pasó que a partir del primero de enero, esta es una decisión que venía tomada desde el año pasado, pero se oficializa este año, a partir del primero de enero, sus facultades quedaron un poquito podadas, hablando de medio ambiente, porque, bueno, todo aquello, de ahora en más, todo aquello que esté vinculado con catástrofes... inundaciones, incendios de bosques, ¿todo eso? Sí. Bueno, es del Ministerio del Medio Ambiente, claro. Pasa a la órbita del Ministerio de Seguridad, sí. Así lo sabe. Sí. O sea que la parte... No. Patricia. Pero él va a estar en la defensa del follaje, en la cosa más específica. Es un amigo. ¿Qué va a ser? Medalla de plomo. No le salió bien el comienzo de año, pero ella se va a recuperar, ¿eh? Plomo para el Ministro Bergman, viene Pinocho con esta musiquita, a ver. Se viene la no verdad de la semana. ¡Opa! Mandato cumplido. Las fake news, las... Mandato cumplido. Las pos, verdad. Diana Conti, ¿sabés que ahora integra, integra, en nombre, integra una comisión estatal que es la Comisión contra la Tortura? Sí, señor. Es que es un lugar en el que era seguro para trabajar, porque es un tema al que se ocupa siempre. Se conoce. Pero, ¿por qué Diana Conti? Nuestra amiga también diputada, ex diputada. Porque, a ver, no dijo una mentira, no dijo una mentira, pero dijo, le preguntamos, por Zaffaroni. Esta cosa... Y es sensible. Ay, yo digo, a Diana Conti, a todos ellos le preguntan a Zaffaroni y el corazón se desablanda. Sí, les hace un poquito. Se desablanda, pero lo quieren mucho. Dijo, bueno, tampoco Zaffaroni hay que tomarlo como dice, porque en verdad las cosas que dicen son metáforas. Esto que el gobierno se vaya antes porque va a seguir haciendo daños, eso es una mentáfora, según Diana Conti. Dice Diana Conti. ¿Lo dijo en serio o lo dijo como metáfora? Ella lo dijo en serio, pero dice que Zaffaroni lo dice como metáfora. Yo muy bien lo que yo le daría al Pinocho para que Pinocho vaya y le pregunte. Sí. Si es metáfora o no lo de Zaffaroni. Puede decir que la semana que viene nos contesta. Claro, y Pinocho cuando vuelve no lo dice. Bueno, pero por ahora se lo lleva. Por ahora se lleva Pinocho, Diana Conti, sí, señor. Pinocho.